¡Suscríbete al canal! ¡Con rabia! ¡Cuidado! MS al clon ¡Buster! El pie está full de isp, él no tiene escudo en 8 segundos Stone en mí, no creo que me maten en un stone, si me mataron en stone me cago en su puta madre Stone en mí, te va a tocar la polla ya, escóndete Tengo peado yo, y él también Tengo peado, eh Tengo peado, eh ¿Quién se me dice? Silen 1, Silen 1 Ha fallado el feo de mí, eh ¿Vale? Full corte Poder macho, de verdad, no tenía PR para la MS Muy buena Stone de peta ahí, Stone de peta ahí Cada en uno Tirena este me suena, eh Tiene clon Full corte, Alpriest Clon en mí me viene a esperar ahora en sí main control me viene clon o a ti lo he quitado a otro no he podido quitarlo oh me está tocando la polla ya pero ya sabes cómo va esto porja déjame levantarte tiene tiene fea no tiene fea no puedo hacer nada pear doble trinket viene fea me vendrá un marabundo ahora grande con matí probablemente clon pero quitao lo castella está me todo digno y todo corte todo corte ha pulsado un poco el daño tiene siel aquí que hago tengo fea no tengo gris no tengo gris no tengo gris me pongo frost main control ok nice para él no está bien está bien está bien disipa escudora cuando se lo ponga se lo he quitado la gárgola pain corte stun de petal cast se viene clon a no me ha dado tiempo tan global me ha cortado te viene clon de nuevo o clon a mí no lo sé pear doble trinket de durida tengo corte tengo corte tengo corte tengo corte full corte full corte joder no tenía pr para la ms tío me quedaba cero con el push de daño lo corte full corte full corte full corte acuérdate que esto es una mierda bolgilla yo te intento caldear el trinket vale culebras culebras ya por ahí vale se la ha comido la pet el free es full disper ya eh vale me tienes que hacer ya eh trap buena 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 pues igual es momento de pushar un poquito al free es no le he quitado el escudo eh ese tengo eh tiene full dispel al hunter también eh cuidado que no te veo scatter en breve avísame de las cutters justo para hacer el el esto de la pet eh la pilla la pilla la pilla que pasa la sm no la sm hace eso mira tío pega hunter pega hunter pega hunter vale voy a gripear al otro si 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 le va a corte eh le va a corte eh dispel dispel a root dispel a root dispel a root corte full corte pega pega fuchsia daño fuchsia daño que vas tu de pet es full 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 eh full bala esto eh tira a pet y todo eh tira hasta tira atento a más dispel no tira no llego justo está metiendo quitada me he tirado en tereza al arre nada de locos coño pues me voy para otro lado luego en mi hay loquito me viene scatter atento para este siempre ese si lo tienes dispel no tienes cudo scatter no trinqueteo tira trinqueteo no 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 tranqui 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 ahí ahí está el feal control mental control mental control mental levanto silent he cortado he cortado he cortado he cortado he cortado he copiado he copiado un nadeat me viene scatter scatter trinqueteo Espera que me levanto yo con desánime Ya no te pegue, no te pegue Mierda, va y va Voy a pirar, voy a pirar Doy fer a Eterlos Sí, espérate, espérate Cortale eso Va, va, va todo, eh Full corte La madre que lo parió, tío Scatter Clap Buena Cojo el pies, cojo el pies, cojo el pies Hay que quitar el scud Le he cortado, le he cortado ¿Me matas? Ahí, ahora, bueno Van a ir atro Para, 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 Bob Me ha quitado No veo a la gárbola No está matando la gárbola Mira el chamán, mira el chamán Estoy en chamán, estoy en chamán, estoy en chamán Ruth, Ruth Hammer Estoy en pala Chapea el chamán Daño Bob MS Estoy en pala Mira el root Buen dispel Entereza la red Entereza la red Sigo en chamán Cambio el palo un poco Stun de pt en pala ahora Cambio el chamán Ruth Los, tengo MS Buena pain Hay que ir más chamán Ruth MS, MS la hex Bueno Me quiere empujar, me quiere empujar Ruth Es que con los 5 stack Me meto en 2 Tiene Hammer en 12 Buen fair Ha puesto anexo justo Ha tirado trinket Rep, cuidado Lo sé al pala Tengo trinket al Hammer Corte al chamán Me quiere empujar Me quiere empujar La puta patata Estoy en pala Stun al pala Corta al chamán Ir por ahí a suicidarse Me va a empujar Buen fair Push pala Push pala Push pala Push pala Buena Bueno Buena 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 Gracias por ver el video.